Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy estaremos configurando el TPM de una computadora HP o Hutter Park 245G7. Este es el modelo G7 que al actualizar a Windows 11 sale el error de que hay un problema de seguridad y es que el TPM de estos equipos no viene configurado y hoy te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es encender la computadora. Vamos a encenderla y vamos a tocar el botón F10 para poder entrar a la BIOS. Ya te voy a mostrar qué tienes que hacer en la BIOS. Ya que estamos en la BIOS, normalmente el sistema les va a aparecer en inglés. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a desplazarse aquí donde dice configuración y aquí van a dar Enter. Sencillamente van a dar la tecla Enter y van a cambiar el idioma. Entonces le van a colocar Español. Si hablan español, si hablan inglés o francés, también pueden configurarlo en el idioma que ustedes desean. Luego, si volvemos a seguridad, esto lo hago con las teclas guías del teclado. Es muy sencillo. Entonces aquí encontramos el dispositivo TPM. Dice disponible o activo. Normalmente en su computadora les va a aparecer así. Oculto. Así va a aparecer normalmente en la computadora. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Sencillamente van a dar Enter y le van a dar Disponible. Y aquí les va a aparecer Desactivado. Así les va a aparecer. Pero ustedes, ¿qué van a hacer? Le van a dar Enter y le van a dar Activado. Entonces ya nuestro TPM está activo. O sea, nuestro sistema de seguridad está activo para que pueda proteger nuestro hardware. Igualmente ya nos va a permitir actualizar a Windows 11 sin ningún problema porque ya tenemos TPM activado. Recuerda, las computadoras HIDER PARUHP traen el TPM 2.0, pero lo traen desactivado. Tenemos que activarlo. Entonces es la forma. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Recuerda, te va a aparecer de la siguiente manera. En un segundito. Te va a aparecer así. Aquí en esta parte ya te voy a mostrar cómo te va a aparecer. Te va a aparecer así cuando entres aquí a la parte de seguridad. Va a estar así. Dispositivo TPM oculto. Vas a dar Enter. Vas a subir con la tecla guía y le vas a dar Disponible. Te despliega las opciones. Estado del TPM desactivado. Vas a dar Enter y le vas a dar Activado. Enter. Y listo. Ya está nuestro TPM disponible. Ahora, sencillamente damos F10 para guardar los cambios. Si te aparece aquí en que no, entonces con la tecla guía a la parte izquierda vas a dar, donde dice Sí y le vas a dar Enter para que guarde los cambios. Entonces, listo. Ya guardamos los cambios. No te olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC. RSC. RSC.